Saludos. El panorama actual de las Ligas Invernales, la segunda parte de una entrevista con el señor Tony Flores Galarza, presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, y la elección al pabellón de la fama de serie del Caribe del promotor Juanchi Sánchez, marcarán los minutos que siguen en este espacio desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Soy Nelson de la Rosa y ya comenzamos. En la Liga Arco Mexicana del Pacífico, compilando las puntuaciones de la primera vuelta y lo que va de la segunda, y a falta de 10 juegos para casi todos los equipos, Naranjeros de Hermosillo, Mayos de la Mojoa, Águilas de Mexicali, Venados de Mazatlán, Yaquis de Ciudad Obregón, Algodoneros de Guasave y Charros de Jalisco, tienen buena parte del camino adelantado de cara a los playoff. Mientras, Sultares de Monterrey y Tomateros de Culiacán aún mantienen opciones. En tanto, Cañeros de los Mochis ya deben mirar a la temporada 2022-2023. Por otro lado, en Puerto Rico, criollos de Caguas e indios de Mayagüez se alternan la cima y miran con optimismo la siguiente fase. Mientras que en la República Dominicana, a solo 9 juegos del fin de la ronda inicial, Estrellas Orientales, Águilas y Baeñas, Gigantes del Cibao, Tigres del Licey y Leones del Escogido, parecen ser los 5 candidatos a las 4 plazas del Round Robin. En Venezuela, mientras tanto, Navegantes del Magallanes, Cardenales del Ara, Bravos de Margarita, Leones del Caracas y Tigres de Aragua van sacando el mejor partido. En tanto, en Colombia, la serie regresa a Barranquilla con un panorama donde Vaqueros de Montería con 3-6-5 y Caimanes de Barranquilla con 19 parecen no tener problemas para incluirse en el trío semifinalista. Y en Panamá, en Panamá las acciones comenzarán este viernes con los duelos federales de Chiriquí frente a Águilas Metropolitanas y Astronautas de los Santos ante Nacionales de Panamá. Será un calendario de 24 juegos en la ronda de clasificación, la cual se extenderá hasta el día 8 de enero y luego la fase final pudiera extenderse hasta el día 17. No se vayan. Enseguida estamos con la segunda parte de la entrevista a Tony Flores Galarza, presidente de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente. Si quieres estar al tanto de toda la información de Series del Caribe, su historia, sus estadísticas, además de la marcha de las ligas invernales y recibir notificaciones de nuestros espacios, solo tienes que dar un like y suscribirte a nuestro canal. Tony, independientemente de las situaciones de índole natural con la que ha tenido que que bregar la Liga de Béisbol de Puerto Rico, que también ha sido parecida para otros países del área. Pero yo creo que la forma en que ustedes han llevado el trabajo, la estrategia que ustedes han mantenido, yo creo que constituye un referente para muchas ligas de la región. Y, por ejemplo, al usted asumir la presidencia de la Liga, usted puso en vigor, digamos, un plan estratégico. ¿En qué consistió, en qué consiste realmente ese plan estratégico? Porque esto puede ayudar al resto de las ligas del Caribe también. Cuando yo asumí la presidencia, lo primero que yo hice fue tratar de tener un cuadro claro en dónde yo estaba para saber cuáles eran las fortalezas y cuáles eran las debilidades de nuestra Liga. Y mira lo que te estoy diciendo, de nuestra Liga, porque había una brecha enorme en lo que es el béisbol en Puerto Rico y lo que era nuestra Liga. O sea, nosotros, cuando yo asumí la presidencia, nosotros veníamos del éxito del Team Rubio. La Liga tenía que mejorar en ciertas cosas. Nosotros lo que hicimos fueron unos grupos focales en donde nosotros vimos el sentir de todo el mundo y basado en lo que ellos nos expresaron, de allí nosotros hicimos un plan estratégico, entre los cuales incluye el que nosotros y nosotros, por ejemplo, la Liga de nosotros funcionaba básicamente únicamente durante la temporada. El resto de los nueve meses era silente desde el punto de vista mediático. Y tuvimos la dicha de hacer unos acuerdos con unos jóvenes que están creciendo junto a la Liga, en donde son un grupo de nueve jóvenes que ellos trabajan como tú no te puedes imaginar. Y ellos han hecho la diferencia y todavía sabemos que tenemos espacio para mejorar. Pero sí, estamos todo el año en las redes sociales. Otra de las cosas que para nosotros fue un reto fue que cuando yo llegué había un contrato de televisión con una compañía fuera de Puerto Rico, en donde básicamente se televisaban los juegos en todo sitio menos en Puerto Rico. Eso afectaba obviamente todo, porque si tú no estás en la televisión, tú no vendes. El niño que no ve el juego por televisión no le pide a su papá que lo lleve el fin de semana al juego. ¿Por qué? Porque los juegos se transmitían, como le dije, en todas las jurisdicciones menos en Puerto Rico. Pero ese era el contrato que se tenía y era un contrato desde el punto de vista económico, era muy lucrativo. Eso nosotros lo cambiamos y dejamos de, como parte de nuestro plan estratégico, nosotros dejamos de recibir ingresos por tener más proyección desde el punto de vista de televisión. Y actualmente nosotros tenemos un contrato con Guapa Deportes, que es la emisora de deportes más reconocida en Puerto Rico. Y también estamos en conversaciones con un canal de televisión altamente reconocido en los Estados Unidos para que retransmitan nuestros juegos en vivo en los Estados Unidos también, porque el que nosotros tengamos proyección mediática en los Estados Unidos es un beneficio para todo el mundo. Tony, si tuviera que comparar la clasificación olímpica de un femenino de baloncesto con un batazo de béisbol, ¿cuál sería ese batazo? Yo creo que el batazo preferido por todos los fanáticos es el Grand Slam, pero lo que nosotros hicimos en la Selección Nacional de Baloncesto Femenino, yo creo que no fue ni un Grand Slam. O sea, decir un Grand Slam es, para lo que nosotros hicimos, es subestimar lo que estas muchachas hicieron. Te estoy hablando que a las Olimpiadas solamente van 12 equipos, 12 equipos y todas las potencias del mundo. Y tú pensar que esta hilita tan pequeña con un equipo de baloncesto que parecían, porque la estatura de nosotros es mínima comparada a cuando tú vas allí. O sea, nosotros nos enfrentamos a equipos que en el cuadro regular todas las jugadoras medían más de seis pies. Nosotros en nuestro equipo escasamente teníamos cuatro jugadoras de más de seis pies. El promedio de estatura de nuestro equipo era como de 5'9, 5'10. El promedio de estatura de los equipos con los cuales nosotros nos enfrentábamos eran de sobre seis pies. Así que esto era una batalla de David sobre Goliat, pero yo iba a las mías. ¿Por qué? Porque aparte de que tienen una habilidad innata de jugar baloncesto, el corazón de ella yo se lo he hecho a cualquiera. Cuando nosotros dijimos que para poder cualificar tuvimos que eliminar a Brasil, a Argentina, a México, pues tú estás diciendo, pues mira, verdaderamente es un triunfo enorme. Así que ni un gran slam puede describir lo que nosotros hicimos. ¿Alguna opinión sobre el nuevo Winter League Agreement que firmó la confederación y MLB? Bueno, el Winter League Agreement es un más necesario, vamos a ponerle. Es un más necesario. No estoy hablando despectivamente del Winter League Agreement. Lo que pasa es que verdaderamente tenemos que tenerlo para que las cosas se hagan de una forma organizada, estructurada, estructurada y que sea similar lo que está ocurriendo en Puerto Rico versus lo que está ocurriendo en República Dominicana, en Venezuela, en todos los países y en México. Eso da uniformidad en la forma en que se opera. No obstante, en el proceso de la aprobación final del Winter League Agreement hay un sinnúmero de cosas que verdaderamente nos atan las manos a nosotros en el Caribe y nosotros quisiéramos tener más flexibilidad. Y aunque el Winter League Agreement se demoró más de lo que era razonable para la firma, ya se firmó y ya nos sentimos tranquilos de que podemos, tenemos un documento de referencia para el proceder de nuestras ligas. Tony, usted ha visto equipos de Puerto Rico ganar la Serie del Caribe y ha presidido el Comité Organizador de Series del Caribe. ¿Qué es más complicado, salir campeón en la Serie del Caribe o organizarla? Organizarla. 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 Yo, de hecho, aquí en Puerto Rico, cuando yo presidí la Liga, que fue la Serie del Caribe, yo le encomendé toda la organización a un grupo que contratamos, porque la complejidad en la organización de una Serie del Caribe, yo creo que nadie tiene idea de los pormenores que uno tiene que estar trabajando. Y te voy a decir más. Yo recibí una petición por el comisionado Cuello cuando el 23 de enero, cuando se canceló la Serie del Caribe de Venezuela. Y la Serie del Caribe empezaba la primera semana de febrero. Y el licenciado Cuello me solicitó la ayuda para yo organizar lo que estamos diciendo, que se necesitan dos años. Nosotros tuvimos que organizarla en dos semanas. Las tensiones que tuvimos en esas dos semanas, yo no te las puedo describir. Yo tuve la dicha de que me acompañó una persona que ahora mismo está designada como secretaria de la Junta de Directores de la Confederación, que es Rosa Rodríguez. Rosa me acompañó, me dio la mano en ese momento dado para mí, para apoyo. Yo creo que ella fue la aspirina que nos quitaba los dolores de cabeza y el medicamento que evitó los infartos, porque verdaderamente ella hizo un trabajo excepcional. Nos dieron la mano un grupo de venezolanos que están, empresarios que están en Panamá. Y a la fin y a la postre se cumplió con el cometido de hacer esa Serie del Caribe, porque de lo contrario se tenía que recesar y recesar no era una opción. No era una opción. Así que con todas las limitaciones que tuvimos, con todas las tensiones que tuvimos, la Serie del Caribe se llevó a cabo exitosamente para mis criterios. Exactamente. Don Tony, a la estructura actual que tiene la Serie del Caribe, ¿le agregaría algo más? Bueno, aquí hay muchos intereses y cada cual puede estar hablando para su lado. Y la institucionalidad de la confederación tiene que ir por encima de esos intereses particulares para poder tener éxito. Por lo tanto, en la Serie del Caribe actuales, que para mí son exitosas, son exitosas en todo el sentido de la palabra, siempre han dicho que podrían ser más exitosas aún. Y ya se han identificado qué cosas se tienen que hacer. Y hay un plan también para llevarlas a cabo. Y pronto habrá noticias positivas de los cambios que se están haciendo para que la Serie del Caribe sea una marca más sólida. Y vamos en la dirección correcta. Lo que pasa es que en el momento de las decisiones que se tengan que tomar, como te dije, los intereses de la confederación tienen que ir por encima de los intereses de cada país y de cada ente que pueda tener algún tipo de interés económico en la Serie del Caribe. Tony, realmente con usted se puede estar conversando muchísimo tiempo, pero yo le propongo hacer una pausa, una pausa muy breve, y cuando regresemos vamos a estar con los nueve innings, que son preguntas cortas para respuestas rápidas. Ok. ¿Bien? No hay problema. Tony, ¿qué es para usted la familia? La familia es una institución sagrada, así que el ente más importante para que esta humanidad esté hecha hacia el frente, obviamente, es la familia. ¿La palabra amor? Amor es la fuerza que mueve este mundo. Tony, le voy a hacer una pregunta que tiene que ver mucho con la imaginación. Si usted tuviera que hacer un viaje y le permiten que le acompañen un jugador de baloncesto, puede ser hombre o mujer, un jugador de voleibol, un pelotero y un contador público, ¿a quiénes se llevaría y a dónde los llevaría? Bueno, yo iría a Grecia. Dentro de las alternativas que me diste, pues, obviamente, cogería un contador público autorizado, y en este sentido, cogería, es más, cogería a Rosa, que es la persona que más me ha dado apoyo. No tan solo cuando fui ministro de Hacienda, sino que también el apoyo que me está dando ahora como presidente de la Liga. Así que sería un contador público autorizado, Grecia, y sería Rosa. Muy bien. ¿El nombre Roberto Clemente? Roberto Clemente es el astro, el astro del béisbol, no boricua. Es el astro del béisbol latinoamericano. A propósito, y este sería el siguiente, Inin, ¿apoyaría usted, como mismo se hace en Nicaragua y en Pittsburgh mismo, que en los colegios, en las escuelas, se trate la figura de Roberto Clemente en Puerto Rico? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, nosotros tenemos a nuestro victoriador, Jorge Colón Delgado, y una de las cosas que nosotros queremos enfatizar es eso, de que el legado de Roberto Clemente perdure por siempre en nuestro país. ¿La palabra sabiduría? Es el don que tiene cualquier ser humano a enfrentarse ante cualquier situación. ¿Qué hará Tony Flores en las próximas Navidades? Trabajar. Trabajar, trabajar y trabajar. Porque estamos en el mismo medio de nuestra temporada, y obviamente es la época crítica de nuestro torneo, así que es trabajar, trabajar y trabajar. Entrando al octavo inning, ¿lugar favorito para descansar? Es mi cama. O sea, el sitio en donde yo medito, el sitio donde yo reflexiono, el sitio donde yo analizo todas las situaciones por las cuales estoy viviendo, es en mi cama. Finalmente, en el noveno inning, una frase o una palabra que defina a Juan Antonio Flores Galarza. Ahí la pusita es difícil. En el noveno inning ya entra el cerrador bien duro. Está en el noveno inning, en el juego de empate. Humildad. Tony, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por el privilegio de permitirnos entrar ahí a su tiempo, a la intimidad, digamos así, de su vida, de su carrera profesional y compartirla, compartirla con todos nuestros televidentes. De verdad que para mí ha sido un verdadero privilegio poder escucharlo a usted todo este tiempo. No sé la opinión de mi colega Maciel Cross. Me parece que diga lo mismo. Claro que sí. ¿Qué pasa? En verdad fue muy placentero todo este rato que pasamos aquí charlando. Un abrazo bien fuerte. Un abrazo bien fuerte realmente. Y gracias por haberme invitado a compartir con ustedes. Sí, cómo no. Ya nos vemos el año que viene. Aquí en Santo Domingo. Así será. Chao. Bye. Bye. Y luego de conversar con Tony Flores Galarza, les adelanto que en venideras ediciones estaremos conversando con el licenciado Vitellio Mejía, presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Y con la noticia de que el fenecido deportista y promotor nativo de Santiago de los Caballeros, Juanchi Sánchez Peralta, será llevado al pabellón de la fama del béisbol del Caribe en calidad de propulsor. En el ceremonial que se va a efectuar el día 2 de febrero del próximo año, en medio de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022, se completó el grupo de los cuatro merecedores de tan alto reconocimiento. Con anterioridad, se conocieron los nombres de David Ortiz, Tony Batista y Luis Sinclair, Wigwi Lucas. Porque el deporte que amamos nos une. Y cada vez más, yo regreso muy pronto desde aquí, desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, con la mirada puesta en Santo Domingo 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!